No debo pensar siquiera que pagues malos tan grandes No puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme Si Judas me dio besando y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo agarrar en mi alma si no es mi dolor? Del amor es mi llagra pleno Del amor es que estoy muriendo